Hoy día vamos a hablar acerca de Samuel Samuel 3.19 dice que ninguna de las palabras de Samuel cayó en tierra para decirlo en otras palabras es que todas las oraciones de Samuel fueron respondidas entonces cómo puede llegar a ser esto posible son tres puntos es algo que muy simplemente pueden hacer los romanes cuando Samuel era niño estaba junto al arca del pacto vemos que Samuel estaba en sus aposentos pero ese niño Samuel estaba junto al arca del pacto nuestros remanentes solo deben de hacer una cosa bien no pueden salirse de la corriente de la palabra de Dios solamente deben de estar dentro de esa corriente en realidad esto es algo muy simple sin embargo la mayoría de creyentes y de remanentes están perdiendo la corriente de la palabra de Dios ahora cuál es la razón de que debamos de hacer esto así ¿por qué dejó su casa y estaba junto al arca del pacto? esto quiere decir que tenemos que transformar el pasado mediante la palabra correcta esto es algo muy importante no es una palabra simple, hay que cambiarlo con la palabra correcta y como desde niño estaba junto al arca del pacto era mucho más simple poder entenderlo aquí es donde completamente cambia el estado espiritual es esto los remanentes ¿por qué deben de tomar la palabra? es que cambia el estado espiritual que estuvo junto al arca del pacto parece cualquier cosa pero como cambia el estado espiritual desde niño era la cumbre espiritual de edad era muy joven pero era la cumbre espiritual de esa manera tomaron las obras de que la nación y la familia se sanaron por completo simplemente hablando lo que escuchó Samuel desde niño era esto le habló de darle ese poder espiritual llevándole a esa cumbre espiritual para poder salvar esto finalmente escuchó la voz de Dios el haber escuchado la voz de Dios quiere decir que ha tomado la corriente de hoy de manera correcta para explicarlo de manera más simple el tiempo en el que Samuel era niño era un tiempo muy difícil nosotros tenemos situaciones difíciles ¿verdad? aquí también debemos de tomar una palabra correcta con eso se acaba todo ustedes deben de solucionar el pasado y para eso deben de tomar la palabra correcta los problemas y dificultades del día de hoy tenemos que tomar la palabra correcta hay muchas personas que no saben lo que es tomar la palabra no es tomar la palabra es tomar la palabra correcta con eso se acaba todo la respuesta y el pacto eso es Dios quien se encarga de cumplirlo de manera simple estaba hablando concerniente a Israel escuchó la voz de Dios concerniente a Israel y habló acerca de Eli también porque así no se sorprendería diciendo lo que pasaría con Eli le habló acerca de la iglesia si los remanentes únicamente toman el pacto correcto podrán salvar la noción por eso la palabra es importante el tomar el pacto correcto la palabra correcta la aplicación de eso es diferente por completo no es que tomar la palabra para que cuadre conmigo sino para que cuadre con el evangelio no lo hago para que cuadre conmigo sino que sea un pacto que salve a otros Incluso hay pactos que matan a otros y son concretos Pero eso no es lo que Dios desea Los pactos que matan a otros son pactos Pero no es ese pacto concreto que Dios desea Hoy en día de hoy deben tomar Esa palabra del pacto concreto que salva el pasado y el día de hoy Y de esa manera Dios le habló a Samuel acerca del futuro también ¿Qué es esto? De manera más simple es acerca del reino de Dios que se iba a establecer Y ahí es donde tomó la corriente de la cumbre espiritual Confermiente al futuro Ciertamente le está hablando de eso Por eso podía tomar lo que es la palabra correcta acerca del futuro Desde ese momento ninguna de las palabras de Samuel cayó en tierra Después de eso les arrebataron el arca del pacto Samuel oraría por esto, ¿verdad? Porque era esta persona Seguramente oró, ¿verdad? No sería de cualquier manera ¿Qué es lo que tomó lugar? Después el arca del pacto regresó No podían tener más los filisteos ese arca del pacto Por eso Samuel, ¿cuál es el futuro que preparó? Preparó el movimiento de Mizpah Cuando les robaron el arca del pacto era niño, pero aquí ya era un adulto Y Samuel no concluyó su vida sin más Buscó a David, que era lo más importante, y le ungió con aceite ¿Decío? Quago, hoy, el futuro Y el futuro Es todo, ¿verdad? En el pasado, presente y futuro hay que tomar la palabra concreta de Dios ¿Y cómo podemos ver si esto es lo concreto o no? En el momento que ustedes tomen ese pacto concreto van a poder confirmarlo Si voy por un camino que necesito ir Voy a poder confirmar si estoy en el camino incorrecto Por último, los remanentes, al ver a Samuel hay una cosa que deben de aprender ¿Qué es esto? Deben de aprenderlo obligatoriamente No es la oración, es la oración concentrada, pero es la oración concentrada que disfruta de lo que es la felicidad Deben de aprender esto Hacer una oración concentrada por sí es difícil, pero es felizmente Y de repente vienen respuestas Estas cosas toman lugar Un día tomaron las obras que Israel por completo fue transformado En el tiempo en que Samuel estuvo con vida En el tiempo que Samuel vivió, hubo paz En el tiempo que Samuel vivió, no hubieron guerra En el tiempo que Samuel vivió, aquellos que vieron a Samuel creyeron y sirvieron a Jehová Así funcionan Si os conocen a ramir, posiblemente los quefordeo puedan tener alguna preocupación No se preocupen si no tomen un pacto concreto Salven el pacto que salve Los que hablan personas que odian, ¿verdad? Que salven a esas personas, ¿es así o no? Es que esa persona es malvada Esas cosas es de esa persona Pero ustedes no pueden ser igual a esa persona No se preocupen Lo tomamos todo con el legalismo Tomen el pacto de Elevante ¿Lo entienden bien? Y tomen el pacto del futuro No tomen el pasado Que ya está atrás Tomen lo que viene en el futuro Todas las personas de la nación deben ser así Pero especialmente los remanentes Entonces tienen que tomar esto y orar Pero deben de concentrarse Que puedan concentrarse el domingo en la oración Es algo muy feliz, ¿verdad? Entonces vemos el pacto, vemos las respuestas Y podemos sentir y disfrutar de esto Especialmente los remanentes en el día de mañana, el domingo Que tomen el pacto concreto Eso es recibir gracia Lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo Para que sea esto así Dios te damos gracias El día de hoy y mañana sea una plataforma Para la época del fin de semana de tres días Vamos en el nombre de Jesucristo Amén 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 Amén